Por única ocasión y para apoyar la economía de los comerciantes integrantes de la asociación empresarios establecidos de la ciudad de Guanajuato, podrán ofrecer sus productos en la plazuela del músico durante este fin de semana. El director de fiscalización Gustavo Buc comentó que este permiso se otorga a petición de los negociantes, los cuales exigen cancha pareja para poder salir a vender su mercancía, pues como la mayoría de los guanajuatenses, ellos también se han visto afectados por la pandemia. Sí, mira, lo que sucede aquí es un grupo de comerciantes, es una asociación civil que son empresarios establecidos de la ciudad de Guanajuato, los cuales están inconformes con un grupo de comerciantes que nos han solicitado a nosotros por el tema de la pandemia el apoyo para salir a vender. Entonces lo que buscan ellos es cancha pareja, entonces ellos dicen que pagan sus rentas, dicen que pagan sus impuestos, tienen empleados al corriente, entonces dicen ¿por qué nosotros que estamos pagando rentas por qué no nos dejan salir? Es más un acto de protesta. Para evitar la aglomeración de gente, los comerciantes podrán vender sus productos en la Plaza del Músico, únicamente por este fin de semana. El director comentó que afortunadamente no hubo ningún descontento con los integrantes de esta asociación, pues lo que buscan es poder recuperarse económicamente y que los ciudadanos conozcan dónde se encuentran ubicados. Entonces lo que ahorita estamos llegando al acuerdo con el líder de estos comerciantes es que ahorita a las 3 de la tarde se van a retirar y les vamos a dar una oportunidad sábado y domingo para que vendan sus productos en la vía pública este fin de semana únicamente. ¿Pero vas a estar aquí afuera del mercado? No señora. ¿En dónde vas? Estamos pensando en la Plaza del Músico. Ok, para evitar todo esto de la vía. Exactamente, exactamente. Ahorita a las 3 de la tarde se van a retirar y pues vamos a darle la oportunidad este fin de semana únicamente. Para evitar más descontentos en los capitalinos, el director resaltó que los permisos de este tipo para poder vender en la vía pública se van a cancelar por el momento. Y en el dado caso de que no se respete esta medida, la dirección procederá con el decomiso de la mercancía. Por el momento no, vamos a cerrar nosotros ya los apoyos de este tipo porque es lo que genera el descontento de mucha gente. Entonces tenemos que buscar a nosotros las alternativas y la solución es no seguir otorgando este tipo de permisos para que no haya más gente inconforme. ¿Y el líder estuvo de acuerdo con esta decisión de ser solamente este fin de semana? Exactamente. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.